Bueno pues aquí estamos, seguimos nosotros sobre la carretera federal 45 tramos sombrerete de Fresnillo, es en el kilómetro 154 más o menos, ahí están ya las ambulancias de protección civil y bomberos, nos vamos haciéndonos llegar y efectivamente mire, es saliendo el entronque a la comunidad de estación frío, estamos observando los camiones, camionetas que vienen con las direccionales, esto indicando el peligro que hay a todos, pues extremen precauciones, allá está el vehículo, está fuera de la cinta asfáltica, desde aquí se salió mire, desde aquí se salió el vehículo, aquí estamos haciéndonos llegar, ya está el acordonamiento, ya están las unidades de la policía, ya están, párate aquí en medio compadre, eso, hay acordonamiento, hay acordonamiento, están prensados, hay prensados, bueno pues aquí estamos viendo, es una camioneta que es Nissan, es Ford, es una camioneta Ford Ranger, Ford Ranger, ya están los, las ambulancias de protección civil y bomberos, es placas de dónde? Son rinave, placas de rinave, pues así, así ha quedado este, este vehículo, vamos a ver qué, a ver, sí, son dos masculinos? Son dos masculinos, bueno, nos están informando que al parecer ya son códigos negros, son dos masculinos, es una camioneta Ford Ranger, con placas de, del rinave, esto ha sido, que es el exceso de velocidad, se salen desde qué? 200 metros, 200 metros, 200, aparentemente que es lo que tienen, traumatismo cráneo encefálico severo, así es, severo, hay exposición de materia gris, hay exposición de masa encefálica, exposición de masa encefálica, nos dicen, ya no hay nada que hacer, ya supervisaron, lamentable, no han checado si traen alguna identificación para que hable en su cuenta? Ahorita estamos esperando que tome la medida necesaria de seguridad pública, para hacerle la restructiva entrega del área, de la zona, y hacerlo todo conforme lo marca el protocolo, ya que en este caso la escena queda a cargo de seguridad pública municipal, que son los que ya estarán ingresando para ver si hay alguna, un documento que dé con la identidad de las personas. ¿Qué se presume? ¿Qué fue el exceso de velocidad? Aquí aparentemente puede ser el exceso de velocidad, es lo más probable. Son 200 metros que se salen, ¿no? Desde allá. Así es, aproximadamente. Kilómetro que es, siento que, 54. 54 más 100. 154 más 100. Aquí está exactamente a un costado, a un costado del entronque, yo le decía a la comunidad de Estación Frío, lamentable, triste, lo que está aconteciendo, Dios lo tenga en su santo reino, quien sean, pobres de sus familias, no sabe, fíjese. Pobres de sus familias. Es una camioneta Ford Ranger, ¿como qué modelo será? No saben. Como 89, ¿verdad? Como 89, más o menos. Se presume que sea de estación, de la comunidad de Estación Frío. Bueno, pues aquí le estamos llevando, le digo, lamentablemente, hay dos códigos negros. Se presume, se presume, nada, nada en concreto que puedan ser originarios aquí de la comunidad de Estación Frío. Son dos masculinos. Se salieron desde, ¿qué? 200 metros, son 300 metros que se salen desde la cinta asfáltica. Echan varias volteretas. Terminan, que se fueron a 10, 15 metros de la cinta asfáltica, pero se salen desde el orden de entre 200 y 300 metros. Ya la área está acordonada. Ya está seguridad pública. Lamentable, lamentable lo que ha pasado en este, este, ¿qué es? Miércoles 5, 5 de, 5 de mayo, 5 de mayo. Lamentable, lamentable. Mientras, pues estamos viendo el trajinar de los vehículos. Estamos viendo, es la carretera federal 45, tramo sombrerete, fresnillo. Aquí están las unidades de remesa, le digo, se reportaban varios lesionados. De inmediatamente se hacen llegar cuatro unidades de protección civil y bomberos. Estamos a escasos 200, 300 metros de la, del entronque. Ahí está el entronque. Póngale 500 metros a la comunidad de Estación, de Estación Frío. Yo ya le informé, lamentable, dos códigos negros.